Blanco Impulso eléctrico He llegado a un punto en el que tengo que luchar, pase lo que pase Aunque sea la oveja negra de toda esta esfera Todo va mal Y eso hace que tenga la horrible necesidad de luchar contra todo y contra todos Cada foto Cada recuerdo Cada memoria De todo lo que fui Y de lo que soy ahora Somos marionetas, juguetes del destino Caminantes de un mundo que no nos pertenece Lucharé O moriré intentando recuperar algo que nunca quise Esto Es en lo que creo Esta Es mi justicia Te hagan unirse Que se hagan unirse Que se hagan unirse Que se hagan unirse Que se hagan unirse Gracias.